hola hola cómo están qué andan haciendo hola cómo están chicos y me escuchan hola dulce dice hola hermosa hola amiga dulce cómo está hola otra vez ese ratito estaba por ahí en su en vivo pero solamente le dejé redito amiga porque andaba ocupada andaba en la calle con mi esposo pero sí sí la había y un ratito que andaba en su en vivo hola amiguito bienvenido cómo estás cómo estás amigo dice joanita hola hermosa buenas noches cómo estás bien joanita y tú cómo estás amiga cómo estás bienvenida que hará dice la hermanita hola hermanita cómo estás en ayer y dice saluditos hermosa saludos amiguita mayel y bienvenida cómo estás dulce dice bien gracias está bien dice si hay anduve un ratito amiga dice dulce adrubal cómo estás janita dice hola dulce hermosa nadie le dice saluditos a todos adrubal dicen ayer y gracias por darle cuenta del nombre del banner jajaja ya lo solucioné dice que ahora dices dulce saludos adrubal dice bienvenidos al lugar de dulce salud reina dice dulce dice yo anita hola dice yo anita dice o nayeli dice hola sí aquí ando otro ratito amigos este dije voy a hacer un en vivo rapidito bueno unas una hora o dos pasar aquí un rato verdad platicando con ustedes dice que ahora dice saludos dulce mayel y dice jeje si andrubal dice ustedes cómo están amigos ahí déjenme sus deditos por favorcito bien dice hola que hará dice andaba ahí ese ratito con mi hermanita también hay un rato de de baile escuchando buena música ustedes creen que ese ratito salí allá afuera y me dio la alergia al polen por eso ahora se escucha mi voz así como ronca porque ya me dio la alergia del polen dice dulce hola que hará adrubal dice amiga te pido disculpas ahorita me voy me voy a aquí son la una y media ahí me salió un trabajito y no puedo estar hasta tarde experto no te preocupes amigo adrubal gracias por haber pasado fíjate mucho que te vaya bien en tu trabajo dulce dice nadie le gracias por ayudar a drubal que ahora dice dulce saludos dice joanita muy bien amiga gracias a dios ay qué bueno amiga es lo importante que estemos bien verdad dice nadie le anda por ahí dulce dice cuídate a drubal sí y qué hicieron hoy ustedes amiguitos en su casa que festejaron o qué que hicieron dice yo anita ya con sueño sí pues yo casi por lo regular los sábados siempre me duermo tardecita entonces dije al estar ahí no podía dormir y dije no me he hecho un envío dice maría brilla hola amiguita bienvenida cómo estás dice hola buenas noches a todos nadie le dice bendecida noche a drubal si es que a veces cuando hay tiempo pues hay que aprovechar porque si no nadie le dice no hermosa no salió y estuvo lluvioso pero estuvimos aquí con la familia aunque ella amiga por lo importante es estar con tu familia aunque uno no salga verdad lo importante estar con la familia pasarla bien ahí en la casa dice o dulce dice estoy llenando los huevitos ya dejé mi life así yo mañana los voy a llenar amiga dulce mañana este me escondo en mi cuarto y ya ahí los lleno ahí ya tengo todo ya nada más para llenarlos dice dulce estoy llenando ok yo anita dice jiji aquí vemos varios desvelando no sí sí pues ahorita este a buscar y la mayoría se desvela los fines de semana siempre es como que los fines de semana siempre hay más gente en los envíos por eso es bueno también hacerlos en vivos así los fines de semana porque así pues hay más gente yo anita dice o ya lo leí nadie le dice jeje si yo anita dice nadie les dice aquí son las 10 39 chicas de donde eres nadie y aquí ya son las 12 40 pero pues siempre me duermo así los fines de semana entonces pues aquí andamos ahí le dice estaba checando algunos vídeos aunque ella mía eso es bueno andar checando ahí los videitos dice yo anita nadie aquí en texas son las 12 40 si tenemos la misma hora no esté yo anita no la misma hora dice a ver quién más dice yo de encenada baja california hermosa ok dicen que por ahí es muy bonito no es muy bonito ahí bueno no es lo lo veía con una youtube creo que se llamaba cindy limón limón la muchacha que era de encenada baja california pero vivía acá de este lado pero siempre iba a visitar allá yo ni hola bendiciones amigos saludos dulce dice pero aquí te escucho gracias amiga dulce dice yo anita tenemos dos horas de diferencia nadie pirulín dice amiga mary saluditos buenas noches buenas noches amigo pirulín cómo está bienvenido nadie le dice saluditos johnny johnny dice yo estoy en chula vista aunque hay amigo dónde es eso yo ni dice hola nadie 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 dice o si hermosa no la conozco a cindy si ella es una youtuber pues no vieja de edad sino viejita de que ya este está aquí en el youtube no sé si todavía haga vídeos pero antes se hacía y yo la seguía mucho a ella se llamaba cindy limón creo dice nadie le dice si yo anita dos horas pirulín dice nadie le hola nadie le andas ahí como saludando yo ni dice estoy en tijuana aunque y amigo no pues si está para allá la frontera betty hola betty cómo estás amiga bienvenida dice hola mary hola betty aquí ando tú crees como es aquí ando un ratito platicando con aquí con los amiguitos que van llegando qué estás haciendo tú betty que hiciste el día de hoy bueno trabaja se va dice yo ni el nadie le de donde eres nadie le dice cerquita johnny asdrúbal dice amiga dulce le anda hablando a la amiguita dulce betty dice creí que andaban todas acá a no sé les mandé la solicitud digo la invitación por whatsapp pero no ha venido nadie solo tu amiga a ver si otra viene bueno unas dijeron que ya se iban a dormir pero otras dijeron que pues que se hacía pues ahí les avisara tú estás ahí en el grupo para que les recuerdes malunus kichen hola amiguita bienvenida cómo está cómo está amiga que hizo el día de hoy bienvenida naely dice de encenada johnny dulce dice qué pasó asdrúbal betty dice si estaba buscando en vivo si la amiguita viví se tuvo que ir porque tenía que atender a emily este pero pues dijeron que si hiciera pues les mandaba dice betty pero no encontraba tu canal aunque ok betty si ya ahorita con este en vivo ya son tres tres en este día dice betty ok malunus kichen dice bien y mary descansando ay qué buena amiga malunus qué bueno que está descansando creo que ayer estaba haciendo un vídeo de cocina verdad porque entré un ratito pero no recuerdo si era ayer o antierre pero creo que si era ayer estaba yo ahí un ratito escuchándola estaba creo que es cocinando nada más la escuché un ratito y le dejé mi like dice naely dice casi no salgo fuera johnny naely anda por ahí betty dice entre el grupo y ahí mire tu canal a ok betty si ahí lo puse ahorita lo compartí para las que gustaran venir porque pues ya a veces se duermen temprano perulín dice malunus saludito naely anda por ahí gracias malunus dice has hecho tres en vivos si amiga malunus si ando haciendo otra vez mis horas amiga porque como me retiré por dos años del youtube pues me quitaron mis horas y me quitaron creo que la monetización entonces tengo que empezar de cero usted cree pues ni modo amiga nos toca echarle ganas dice malunus pirulín dice malunus dice si hice quesadillas ah ok si yo vi que andaba cocinando algo pero no no vi que era lo que estaba cocinando solo vi que estaba ahí solo me quedé como unos cinco minutos para que le voy a mentir verdad pero si le dejé mi like betty dice oh es que yo puse mary en oklahoma ah ok betty pues cuando dice si pues no pues te iba a mandar para allá con esta como se llama esta muchacha ah ay ya se me fue el nombre pero esta la que tiene una hermana gemela pues lily no lily en oklahoma malunus dice ah por eso pues a echarle ganas esta segura que no tienes las horas pues haga de cuenta que haga de cuenta de que yo ahí le pongo en monetización donde dice información de monetización y ahí me dice que que no tengo horas ve que aparecen como rayitas y va se van llenando de azul o de morado creo entonces me salen en blanco y todo lo demás bueno los suscriptores si me salen en morado o azul no recuerdo y pues ya los reels los short digo y las cosas demás esas que apenas se están poniendo ya poquito me sale del color ese azul pero todavía no estoy 100% segura si si me la quitaron o no hasta mañana o pasado que suba yo un video voy a tratarle de poner comerciales a ver si si me salen si si me deja ponerle o no porque pues yo no sé cómo checar eso si 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 tengo o no tengo cómo cómo puede checar eso usted que sabe más amigas malulos dice beti dice lily si beti dice aquí te escucho gracias beti malulos aunque dice beti ya deje mi like gracias amiga beti si por eso es que ahora tengo que hacer eso dice tienes instagram si si tengo amiga malulos aparezco así como aquí así como aquí estoy en aquí pues en el canal de youtube así aparezco allá en instagram con la misma foto ahí si usted tiene pues si me puede buscar ahí mande mi mensaje para que me dé información por favor se lo agradecería mucho nayeli dice hermosa ya me voy a puse mi la y voy a dormir porque mañana tengo que madrugar bendiciones a todos gracias amiga nayeli feliz noche cuídese mucho que dios la bendiga gracias por haber pasado amiga cuídense mucho y arderos hola amiguito y arderos cómo estás bienvenido otra vez aquí andamos otra vez en la lucha pirulín dice que dejo su dedito gracias gracias y dejen sus deditos dejen sus deditos los que puedan compartirme pues compártanme en todas sus redes sociales chepe canales hola hola bendiciones amigo bienvenido cómo estás gracias por pasar amigo bienvenido fer dice el lito dedito arriba mi mero y listo mi edito arriba mero y gracias fer bienvenido hay que estuve este dejando correr porque andaba allá y acá dice yo ni tamaño dice porque nayeli fer dice saludos a todos y arderando y pintando conmigo dice hola soy nuevo en su canal saludos hola bienvenido este ya arderando y pintando gracias por por este está aquí en mi canal ahí déjenme comentario en mi último reel y yo le le visito después amigo gracias isabela dice hola linda gracias amiguita isabela bienvenida otra vez andamos aquí en la lucha mire chepe canales dice bien gracias que bueno amiguito que bueno que esté bien eso es lo más importante pirulín dice bro vídeos tomar saludos de arderos dice mary que tal aquí estamos gracias amigo gracias por su apoyo gracias aquí ando yo también otra vez un rato más fer dice yardeando la bro fer dice lo sé mi mary mil gracias si fer ahí te andaba escribiendo en el chat pero no me creo que no me leíste lo que te dije isabel dice ya mi like y gracias amiga isabela videos tomar dice pirulín bro saludos a isabela manda corazoncitos gracias maría brilla dice amiga no puedo dejar mi like arriba en los tres puntitos amiga arriba de la pantalla en los tres puntitos ahí dele y ahí dice me gusta no me gusta de leen me gusta fer dice isabela hola isabela dice que bueno linda sí amiga malulus dice fer anda saludando gracias amiga malulus ya me llegó aquí su su mensaje de instagram muchas gracias al ratito lo checo muchísimas gracias joanita dice yo también ya me voy hermosa hay que dormir hay hay servicio a las 11 am en mi iglesia ya me voy a dormir hay que descansar buenas noches dios te bendiga saludos bendiciones para todos gracias amiga joanita igualmente para usted feliz noche y que se la pase muy bien mañana en la iglesia cuídense mucho gracias por haber pasado y ardeando dice saludos amigo pirulín fer dice ay mi merri perdóname es que corrían los comentarios dice fer mi malulu solita si este fer ahí ahí te estaba escribiendo pero no si se veía que los comentarios iban muy rápido joanita dice amén malulus dice también sólo presión en la pantalla por unos segundos y aparece en la opción de corazón y rosas a ver apachurra en la pantalla a ver si aparece la opción de rosas y corazones dice la amiguita malulus dice pirulín dice pirulín vamos que vamos así es vamos que vamos amigo pirulín malulus dice que hará y le manda corazoncitos yardiano dice merri en alabama ya me suscribí a su canal si amigo muchas gracias ahí déjeme déjeme el comentario yo mañana voy y le regreso a usted su suscripción muchas gracias amigo y bienvenido voy a estar haciendo videos seguidos aquí a veces me voy a a veces me van a ver a mí a veces van a ver a mi planta a veces van a ver allá afuera los árboles a veces solo un cuadro a veces así pues yo yo hago videos de todo de todo pues a veces me van a oír cantando así pues de todo pues dice que que hará hola malulus que hará dice dejen su like compartan que hará dice hola malulus fer dices esta formato si lo odio no me gusta es lo más feo que puso youtube y eso fer dice malulus aparece la opción de dejar like dice dalila hola bendiciones amiga cómo estás bienvenida amiga dalila hola merri bendiciones dice la amiguita la dalila dalia pues ella se llama dalia gracias amiguita dalia bienvenida cómo estás hoy que hiciste chepe canales dice hola prima isabel anda por ahí gracias amigas y arderos dice fer saludos a méxico 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 esta mujer es muy trabajadora que se andaba en la pura talacha ay sí amigo a mí me encanta trabajar yo desde méxico desde chiquita a me encanta el campo todo todo yo le ayudo a mi esposo yo no me rajo para nada amigo yo no yo no soy este pues si osayo a todo le atoro pues como decimos los mexicanos gracias amigo bienvenido gracias por estar aquí este amiguito méxico méxico shunter 86 no no sé perdóname si no pronunció bien su nombre va pero bienvenido malulus dice que era hermosa cómo estás isabel anda por ahí muchas gracias maría brilla dice listo amiga ya dejen mi la hay muchas gracias amiga maría pirulín dice que hará lo mel y saludos perdice y arderos un saludo bro pirulín dice y ardiendo saludos este a ver déjenme checar acá porque ya a ver ya se me fueron dice a pirulín amigo ya abriendo saludos cordiales pérdice es que es muy feo pero por qué fer que hará dice hola hola maría mendoza y usted cómo está y ahora dicen deje su like compartan y arderos dice ya deje mi like muchas gracias y ahora dice primor la bienvenido maría mendoza hola maría mendoza bienvenida cómo estás no se miran los likes que te dan si está ahí arriba en los tres puntos este de la y amiga en los tres puntos y ahí luego le sale la opción de me gusta o no me gusta este usted nada más de la y me me gusta y ya este no 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 sale la cantidad pero ya después yo sí sé la cantidad yo yo sí sé la cantidad ustedes a lo mejor no la pueden ver pero yo sí ustedes nada más de ahí donde dice me gusta y ya se los agradeceré mucho malu los dice vídeos tomar es lo mismo que en tiktok pero también hay opciones de no leer el chapo jajaja dalia dice ya deje mi like muchas gracias amiguita dalia muchas gracias videos dice mi malu los por eso no me gusta dice malu los dice maría mendoza presiona la pantalla y te sale la opción de dar corazones que ahora dice y bien gracias mi malu los ahí no se fue creo dice dejen su like compartan que ahora dice primo hola bienvenido malu los dice fer pero hay más posibilidades de que youtube te recomiende el video para mal si eso es lo que tiene esta opción bueno esta nueva cosa pues que llega más gente algunos llegan para bien otros para mal pero como quiera no que ahora dice el primo hola bienvenido maría dice ok gracias me de aquí descansando ay qué bueno amiga que anda descansando quien como usted bueno yo creo que ya todos estamos descansando a estas horas yo también ya casi me iba a descansar pero mi esposo dijo voy a jugar un ratito este videojuego y le dije a bueno pues entonces tú juega un ratito y yo me pongo un ratito hacer mi en vivo también ya voy a empezar a hacerlos este en vivos de videojuegos como los hacía antes también por para los que les gustan los videojuegos bueno mi esposo juega uno a cómo se llama ya no me acuerdo cómo se llama pero pero pues sí sí está bueno dice chepe canales dice gracias prima gracias amiguito chepe canales por estar aquí de verdad bienvenido bienvenido videos fer dice entra mucho teol mi malulo yo solo transmito en el otro formato para que no entre o sí sí pero pues a mientras no este ofendan así feo pues hay que dejarlos ahí dice que hará de nada primo de nada primo dice yardero dice que anda por ahí muchas gracias amigo y ardeando y pintando y arderos también dice saludos a su marido así muchas gracias amigo yo yo le doy sus saludos de de usted muchas gracias igual usted saludeme a su familia también dice yardeando y pintando dice yo juego pbg ese juego es bueno aunque mi esposo ah ya no sé cómo se llama el juego pero luego ahí lo van a ver cuando haga yo los en vivos pero van a ser así como ahorita que estoy grabando la planta pero en lugar de la planta este el vídeo les va a salir como si estuvieran viéndolo en la tele o en la computadora porque mi esposo conecta su computadora a mi canal y sale más bonito más clarito bueno algunos amiguitos de aquí y ellos ya saben cómo funciona esto porque ya lo han visto hace años atrás y pues yo voy a estar comentando aquí así como ahorita que voy a comentar este así voy a estar yo comentando así para que pues cuando ustedes vengan yo los voy a saludar así como ahí les va a salir el letrero bueno el saludo ahí en el chat este dice isabel anda por ahí gracias que ahora dice de nada primo diaboleta hola bienvenida amiga cómo estás bienvenida gracias por estar aquí amiguita este malu los dice isabela corazoncitos isabela dice malu los bendiciones isabela o ya leí que ardiendo y pintando dice saludos diabolekin que ahora dice de nada primo fer dice en serio mi malu los bueno yo he visto que llegan muchos a molestar en el formato nuevo si a veces si llegan el otro día este yo tenía como 80 aquí de repente se me vinieron 80 personas y luego se iban y me dejaban 40 y luego de repente otra vez se venían como 50 y luego se iban y eran 30 y así se iban y se venían así como los pescaditos que andan para allá y para acá y si ese en vivo me dejó como mil y mil quinientas y tantas vistas este creo que fue uno de mis de mis primeros en vivos que empecé a hacer dice malu los dice merri así se llama premiere o estreno cual amiga malu los diaboleta dice yardiando saludos cordiales la mitad isabel anda por ahí que ese ratito andábamos también con ella por ahí en el río de misisipi muy bonito a ver si nos graba en el en el día amiga un día que vaya por ahí para conocerlo mejor se mira que está bonito por ahí dice malu los dice si llegan yo a los que molestan lo que dice malu los susana dice hola merri aquí escuchando hola amiguita susana bienvenida aquí ando irá otra vez gracias por venir amiguita susana aquí ponte a platicar con los amiguitos también y ardeando dice y pintando dice gracias por sus comentarios amiga diaboleta dice diaboleta cuñis deberías agradecer que te estoy cuidando a tu edad no debes andar solito donde quieras isabel anda por ahí que ahora también anda por ahí mi hermanita perdiste yo solo solo no sé cómo tres directos así y no fue horizontal otra vez aunque malu los dice merri donde está el vídeo y tus saludas en el chat ah ok no puse se va a hacer un en vivo así normal amiga como los que hacía antes no llegó a ver los que así de esa manera así los voy a hacer otra vez isabel dice si mi corazón dice malu los dice susana le mando saludos si la amiguita susana solo es de apoyo ella anda por ahí fer dice cuñis cuídate pues pero abrázame porque si no me pierdo dice dice que hará saludos fer dice digo cuídame dice y sabe la manda florecitas diaboleta dice uy no cuñis te doy la mano y te quieres agarrar del pie ay si pues este fer se pasa dice mi hermanita que anda por ahí dice malu los dice ya no me acuerdo merri ah pues bueno pues es que los puse en privado pero pues hay este mi hermanita si se acuerda mi hermanita que hará este que hacíamos ahí los en vivos estaba divertido pues y pues ahora hay que empezar otra vez ay no pero sí pues es que uno tiene que echarle ganas verdad porque si no le echa uno ganas pues quien mismo que el vecino venga a echarle ganas por mí pues no verá pues a mí sí me gusta este nuevo formato porque pues se trae nuevos este amigos pues está mejor pienso yo no no sé dice isabel anda por ahí dice katy hola katy bienvenida hermosa cómo estás gracias gracias por estar aquí dice katy cuál es el tema pues aquí sale de todos los temas amiga katy tu pregunta y aquí te respondemos y aquí comentamos y así pues salen los temas así de ver de varios pues este dice malu luz merri yo me retiro voy a dormir porque mañana voy a tener ya ocupado ok amiga malu luz muchas gracias por haber pasado cuídense mucho que dios la bendiga y pues ahí nos andamos viendo verá ahí voy a hacer muchos en vivos de aquí hasta que llegue a la meta y pues ahí cuando guste venir vea que estamos y también yo cuando me llegue la notificación pues ahí también voy para allá muchas gracias amiga y pase feliz noche dice a dice fer mi malu luz linda noche dice katy cuál es el tema que hablamos de todo amiga katy dice ya llegué muchas gracias katy perdice que hará hola katy si la vive no que iba a subir contigo pues no sé dónde se fue yo creo que ya se fue a dormir ya ves que estaba malita la nena entonces no sé si fue ahí atenderla dice este que hará dice hermanita está bueno el chisme pero se me va la señal o no te preocupes hermanita no te preocupes hay este cuando puedas pues aquí estás cuando no pues ni modo a mi hermanita porque si últimamente si está yendo mucho la señal allá porque yo luego les hablo a mis hermanos y no no me contestan porque la señal está muy mala ya la verdad quién sabe qué está pasando malu luz dice mary a mí también me gusta este formato me cuesta leer pero lo voy a intentar con el canal que estoy trabajando por las horas si amiga usted échele ganas de echele ganas yo porque tengo dos celulares ahorita por eso no se me hace difícil pero si si sólo tiene uno si es más difícil que ahora dice vídeo sola que ahora dice hermanita está bueno el chisme ok malu luz dice yo también estoy trabajando en mi otro canal aunque hay luego me lo manda por el instagram para ir a checar malu luz dice fer corazones isabel anda por ahí muchas gracias amiga katy dice mary infórmame cuáles son los nuevos cambios de youtube estoy perdida pues este ahorita pues nada más así este formato que está ahorita como el envío así que parece de ticto pues que ahora ya no son cuatro mil horas ahora ya son tres mil ahora pues que puedes subir shorts y te los pagan pero tienes que recaudar las horas que te piden de los shorts mmm que otra novedad hay ah pues yo sólo le he leído esas no sé que otras novedades hay por ahí a ver amigos por aquí digan que otras novedades hay o que invitas a las personas así como lo hace esta vivi también es otra novedad porque antes no se podía eso katy dice como si es con la alergia a mary pues ahí ando ronca no katy si me escuchas que ando así como mormada pero es por la alergia pues pero pues que ya es tarde para tomarme una pastilla mejor mañana mañana me la tomo este katy dice fer hola que ahora dice ya regresó voy a apagar mi teléfono y a ver si así me deja entrar ok hermanita ya boleta anda por ahí gracias hermosa que ahora dice katy bienvenida que ahora dice ya regreso ok malunos dice fer el lulus kraft ok pero ese de que es de manualidades fer dice katy hola amiga fer dice malunos pero estoy luego checo dice ah dice malunos son 3k de horas pero ocupas 4k horas para los comerciales mary ah pues a mi nada más me aparece que 3 3 mil amiga no me aparece 4 solo me aparece 3 para las horas para monetizar los videos así normales pues ahí nada más dice 3.000 ahí me ahí me marca claramente el 3.000 y ya ve que antes decía 4.000 y ahorita nada más 3.000 y de los short creo que dice que 3 millones o quién sabe eso eso no me interesa tanto a mí me interesa solamente los videos pero pues a mí me dice que 3.000 dice y pues también me dijeron me mandaron el mensaje que yo ya estoy lista para postularme ya nada más solo las horas según katy dice se mira bonito ahora a mi en vivo amiga katy dice isabel así dicen que siempre necesita uno los 4k ok pero donde dice eso este amiga malunos a ver mándeme una captura ahí en el instagram donde dice eso por favor porque a mí no me aparece eso videos dice fer dice cuñis malunos dice las 3k son para que active el super chat y el super gracias y 4k es para los comerciales pero en donde veo eso amiga malunos porque yo le puse en información sobre la monetización y solo me aparecen así como rayitas llenas en la que es de suscriptores ya está llena de color morado o azul no recuerdo el color y esa ya está llena y la de las horas está vacía y la de los reels este está ahí un poquito y la de otra cosa está ahí poquito pero si dice nada más 3 3 mil luego le voy a mandar la foto para que vea y usted mándeme la foto donde dice eso para para yo saber también verdad dice fer dice a los 3k te abre la opción de de hada pero siempre necesita las 4k ok dice isabel pues yo creo que voy a llegar a los 3 mil en el dos mil veintinueve ay no amiga isabela no 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 diga eso échele ganas dice yo estoy perdida tengo tiempo que no subo videos ni hago en vivos uy katy cuántos de cuántos años tienes que ya no subes en vivos amiga pero tú ya estabas monetizada o todavía no katy malunos dice ok me voy dice malunos ok amiguita malunos vaya con dios y sueñe con los angelitos y muchas gracias por pasar videos dice dice fer dice en youtube estudio sí pues yo mi esposo lo checó ahí desde la computadora fer desde ahí lo checó el ayer ayer estuvimos arreglando todo ese rollo dice diaboleta mande cuñis dice diaboleta dice yo estoy escuchando y observándote ay no amiga vente a platicar vente a platicar aquí también dice viviana ya llegó ahí la amiga vivi dice hola hola amiga vivi bienvenida cómo estás dice beauty princess dice buenas noches buenas noches amiga viviana dice ya llegué dice fer dice si abre la opción de anuncios y súper gracias pero si necesitas las 4k aunque y amigo o miren quién llegó aquí el perdido el amigo pablín hola amiguito pablín bienvenido cómo estás amigo tantos años sin vernos verdad hay amigo este pablín gusto de saludarte amiga amiguito al que si veo por ahí en el facebook está tu hermano mayas blogs pero a ti ya no te había visto amigo a la que vi apenas fue a esta hay cómo se llamaba este no sé si todavía sea tu novia o ya no pero está esta muchacha pues allá no creo cómo se llamaba que tenía la fotito de tim tim querbel algo así se llama la adita ella apenas ella me vino a saludar también gracias amigo pablín por venir el amigo pablín también es un amiguito de muchos años muchos años muy buena persona la verdad gracias por haber venido amigo pablín gracias gracias otra vez voy a hacer este en vivos amigo pablín por si cuando veas vente para acá a acompañarme dice fer dice pablín mi bro fer dice viviana amiga hola viviana dice hola fer pablín dice no me digan perdida porque se escucha feo que dirán mis amistades ándale te voy a cantar la de la canción que dice qué onda perdida perdise anda por ahí se echa a correr a dónde va a ser beauty princess se ríe el pablín dice fer saludos beauty princess se ríe ser se está riendo también este si aquí este aquí andamos amigo pablín cómo has estado qué has hecho ya este ya te casaste ya eres papá todavía está soltero a ver cuéntanos cuéntanos qué ha sido de tu vida dice pablín dice no sé quién me busca espero no sea la interpol jajaja hay amigo pablín malu luz dice ya te los mande mary hay muchas gracias amiga malu luz a los voy a checar porque ahorita no esté leyendo en el teléfono donde tengo mi instagram y luego lo checo amiga muchísimas gracias ok ahí estamos en contacto por el instagram muchas gracias dice malu luz dice el pablín sí imagínese qué honor tener aquí al amigo pablín muchos años sin ver al amigo pablín a ver si ahorita viene el amigo mayas también dice beauty princess dice ya es papá pablín sólo que es secreto de confesión hay a poco sí hay cómo se llamaba este la muchacha está que que pues antes era su novia o no sé si ya sea su esposa no no recuerdo hay se me fue el nombre pero tiene una tenía una fotito de tinkerbell como se llamó pero ella apenas también me visitó dice dice dulce ok hermosa me despido que dios te bendiga gracias amiguita dulce que pase buenas noches amiga gracias por haber pasado un rato muchísimas gracias y abuelita dice porque luego le entra lo loco corre si me llevas de coroata cuñes dice pero dice es lo que te digo cuñes abrázame para que no me pierda dice malu los dice ahora sí ya me voy ok amiguita malu los feliz noche dulce dice buenas noches para todos ahí se anda despidiendo la mitad dulce como me casé na porque estoy feo y nadie me me ha querido llevar al altar dice pablín fer dice cuñes se ríe viriprinces se ríe diaboleta dice si te portas bien te abrazo cuñes dice malu los dice el pablín saludos a mayas y pablín y mi pollo ándele si el pollo siempre anda ahí con su pollo jajaja dice a diaboleta dice los berrinches de elli ándale amiga ándale sí gracias era elli elli me vino a saludar a no recuerdo hace quince días que hizo un en vivo también me vino a saludar esta elli los berrinches de elli ajá pero no sé si si se casó si se terminó si te terminaste casando con elli pablín o no los berrinches de elli era así dice el pablín malu si se sorprende y le está saludando dice malu los quichén dice mi berrinchuda viruprinces dice gracias paulín por invitarme a la y amigo tomar me encanta divertirme si aquí todos son bienvenidos aquí ustedes venganse a cotorrear ya saben que aquí puro relajo viví dice jajaja yo te buscaré novia pablín si hay con la amiga viví también ellas en vivos vayan con ella ella y también es muy muy divertida se pone muy bueno sus en vivos este dice videos perdice mil princes un gusto que nos juntamos las más viejitos aquí si es bonito juntarse de nuevo pues el pablín dice yo me caí me perdí la memoria como estaba oscuro no la encontré solo el teléfono pude encontrar pero no la memoria del teléfono jaja ay no dice diaboleta viviana no le busquen creo que ya tiene diaboleta se ríe mi princes dice así es amiguito toba fer dice jajaja fer que bueno no estoy en ese grupo jajaja dice no como no vivis y tú también aquí estás en ese grupo dice fer dice cuñiz abrázame abrázame que estoy bien portadito dice el pablín dice viviana donde como cuando ya dijo dice jajaja ya ves vivía y dice pablito que cuando donde como jajaja ay dios dice fer vivi ni digas que tú también eres viejita aquí jajaja se ríe diaboleta dice ok te abrazaré cuñiz pero pórtate bien viuri dice amiguito tomar yo entré porque me invitó pablín es mi primera vez aquí en el live aunque ya amiga muchas gracias y espero que te guste pues voy a hacerse ea sorry voy a estar haciéndose en vivos día así pues más seguido hay cuando usted es venir verán eres bienvenida dice viviana dice fer me debes un en vivo porque te voy a confesar jajaja ya oíste fer malulú dice viejitos de mí no van a estar hablando dice malulú jajaja 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 isabel anda por ahí muchas gracias amiga isabela si gusta pues pasar aquí con todos los amiguitos verán este ahí le voy a dar este llavecita pues para que vaya a visitar ahí a todos los los amiguitos verá usted que es nueva por aquí este vaya y ya a buscarlos pues videos fer dice cuñín mira estoy como un angelito aquí en la esta uina dice esta uina que es eso amigo pablín dice es complicado ser feo dice pablín videos dice mi malulú se ríe dice cat y mary hoy ya dice mary voyage bonitas tus flores pero porque no te dejan ver hay porque ando este toda toda este en pijamas cat y porque ya no iba a ser pero resulta que mi esposo dijo ya te vas a dormir o vas a hacer life y le dije este pues ya me iba a dormir y tú y dijo no yo voy a quedarme a jugar un ratito y le dije ah bueno pues entonces yo abro un like a ver quién me acompaña y pues por eso y pues ya no no me cambié ni nada pues estoy aquí toda chirga como me bañé pues traigo aquí mi cabello todo mojado mi pijama y así entonces por eso no no me dejo ver porque los voy a espantar viviana dice te espero en el otro viernes en mi en vivo para que conozcas unas amigas que tengo le está diciendo a pablín dice gracias por la bienvenida de nada amiga tú siempre quieres bienvenida y puro coterreo fer dice mi princesa mary es una de nuestras amiguitas de antes también si ya desde antes el pablín de servir y compórtate dice diaboleta dice malulús aquí el más viejito es mi cuñiz por eso lo tengo que cuidar y abrazar no creo que me que se me ande resbalando y luego esas caídas le hacen más y dice katy dice vivi pero hasta el otro viernes es mucho tiempo si pues que lo haga más antes dice el pablín vivi que ahí le manda unos este deditos dice isabela dice ok gracias beauty dice ok pablín si amiga isabela vaya ahí con los amiguitos fer dice vivi te juro que en el que en el que o teo en el otro la y subiré a tu chat a ver si es cierto efe ahí te vamos a estar esperando eh no nos vayas a quedar mal el pablín dice beauty se tapa los ojos viviana dice ok fer videos dice mañana vivi ah ya ves vivi dice que mañana videos dice fer cuñi si soy el más viejito de ochenta cuídame bien dice vivi dice jajaja katy si siento que hoy estuvo hoy estuvo aburrido pues no yo sentí que estuvo divertido ahí con el amiguito joselito también iba a estar bien con la señora que se subió con su ex cuñada pero pues como se le fue la señal pues ya no pero si va a estar bueno pues beauty dice ya pablín por favor dice isabela dice ya mi corazón ya casi pasé con todos mi linda no les dejé un comentario pero ya pasé casi con todos ah ok amiga si hay dejeles un comentario dice viviana dice ok fernando mañana quieres el pablín dice beauty se ríe y dice jajaja eres el más viejito cuñis y también el más rabo verde cualidad de los viejitos y dice pablín se ríe dice fer vivi si mañana sólo pon la hora ahí está ahora pues ahí mañana este la amiguita vivi también hacen vivos para los que quieran ahí se pone bueno el ambiente también ahí hablamos de todos los temas a pura risa y de todo dice fer dice cuñis y ya te dije que estoy bien portadito aquí se ríe katy dice vivi tienes que volver a vivir tienes que volver a invitar a tu ex cuñada para que platiquen bien a gusto ya que esté en su casa así ándale que la este invite para que porque nos deben esa plática pues nos dejaron ahí nada más vestidas y alborotadas no katy katy dice a qué hora hacer si pongan la hora pongan ahí la hora para que quede guardado y confirmado de que mañana va a ir fer a ver ser responde a ya qué hora dice vídeo fer dice katy ella que ponga la hora a ver vivi dice que tú pongas la hora bueno primero díganse qué diferencia tienen de horario verdad para que más o menos ahí dice el pablín dice quiero ver bien el chat pero la religión y la pantalla no me deja ay paulín este dice isabel anda por ahí gracias amiga fer dice vivo tiene que poner vivi tiene que poner la hora sí hay que que la ponga dice viviana dice a las seis de california fer ahí confirma fer a las seis de california miuri dice eso que pablín fer dice aquí son la 1 24 dicen viviana dice acá son las 11 23 katy dice ya puso la hora si hay que confirme el amigo dice vídeos dice fer o 9 horas centro está bien nueve horas centro está bien el pablín dice pienso que alguien ya me bloqueó porque no me veo por más que me busco no estoy o ya me fui jajaja ay amigo pablín no aquí estás quien te va a bloquear pues si aquí no hay nadie que te bloquee solamente yo pero no yo no te bloqueado dice ahm video dice sí dice viri anda por ahí gracias dice katy dice mary déjate ver ay katy ando bien este a cómo se dice bien este fodonga amiga si no pues imagínate ya había estado aquí ahora que haga mi próximo en vivo ahora si me dejo ver vale voy a hacer un en vivo no estabas en el otro día que hice mi en vivo que me estaba maquillando katy diaboleta dice eso sí me gusta que te portes bien te estaré observando no te soltaré hasta que nos vayamos dice viviana dice si fer a fer dice eres invisible pablín fer dice ya está entonces katy dice invisible diaboleta dice pablín usted no se ve pero nosotros a usted sí no pero aquí sí se ve porque no no está bloqueado nadie lo ha bloqueado eh dice katy dice el fantasma si pues isabel anda por ahí muchas gracias amiga katy dice mer tienes que hacer más seguidos para que subas las horas si katy voy a hacer mañana voy a hacer otros tres en vivo se eh dice el pablín dice diaboleta está sorprendido dice eh beauty dice ya pablín game o ver dice ay no ese pablín es tremendo eh ujule que risas nos aventamos con ese pablín y con mayas uy no puras risas con ellos la verdad que si estaba estaba bonito pues antes los en vivos con los amiguitos pura risa puro este como usted dijera puro relajo este que se acababa un en vivo que correle al otro y así sucesivamente pero ya pues ya se acabó todo eso vean ahora pues hay nuevos amiguitos que que andan haciendo dice a ver a dice diaboleta se me hace que pablín tiene un injerto de fantasma dice fer dice cuñiz no me sueltes chin yo muero de frío dice a ver que dice dice ah dice katy avisas para venir a apoyar si gracias katy si ahí les voy a estar avisando dice isabel anda por ahí katy dice mary que hora tienes allá acá ya van a ser casi la una y media este dice beauty dice ya ves pablín que te dije que deberías de volver a hacer la y si vuelvan a hacer la y amigos esto es muy divertido para andar platicando aquí con los este amiguitos ustedes vuelvan a hacer este life dice que hará ya digo mi hermanita que hará gracias hermanita diaboleta dice acá en el clima está lindo te estoy abrazando así que no exageres que tienes frío compórtate cuñiz dice ay dios dice a fer dice cuñiz pues no te siento dice dice diaboleta yo a mayas es al que no volví a ver yo si veo a mayas pero no en vivo en vivo sino lo veo ahí en el en el facebook ahí lo ando ahí saludando o viendo sus videos que luego sube a él sí dice pero no sé a ver si un día viene por aquí la mito mayas a saludarnos que aquí lo vamos a recibir con gusto al amiguito dice a ver qué más dice ya se me fue y este si a él no no lo he visto por aquí en los en vivos no no ha venido a saludar quién sabe pero lo importante es que estén bien los amiguitos y pues nos da gusto que nos vengan a saludar verdad porque pues son amiguitos de de tiempo que pues no se olvidan pues siempre están ahí ahí pues saludándonos pues bueno yo aquí en este en youtube pues no no tengo problemas con nadie gracias a dios no nunca he peleado con nadie este siempre estoy aquí tranquila con todos nunca les he faltado al respeto a nadie entonces pues sí pero pues a veces no sé a veces nos vamos de facebook o de youtube de cualquier plataforma verdad y pues ya ni modo dice mi hermanita anda por ahí gracias dice abuelita dice ni me sentirás cuñi si te estoy abrazando sin invadir tu espacio si pues imagínate mi hermanita anda por ahí este quién sabe este cómo se dijera quién sabe quién de los bueno nada más he visto a miriam a la amiguita miriam que siempre hace sus en vivos a la amiguita alondra y quién más creo que nada más son las únicas que hacen en vivos ya no he visto a nadie más de los amiguitos anteriores pues el pablín anda por ahí gracias amigo pablín eh fer anda por ahí también anda anda fumando mota dice el el fer ay fer dice diaboleta es que son varios que yo ya no veo de los de antes me perdí un tiempo y no he visto a alijaro oh sí la amiguita alijaro también verdad ella sí también muy buena amiguita no yo tampoco la he visto a ella hay muchos que que ya ya no hacen este videos de youtube muchos que ya se fueron pues ya abandonaron sus canales porque yo he ido a checarlos y ya pues ya tienen videos que ya son de muchos años pues así como yo verdad que no amigo luis bienvenido gracias por estar aquí amigo como está acá pues ya también ya es de de mañana verdad pero todavía está oscuro todavía no amanece pues dice fer dice azteca videos desapareció ándale sí el amigo azteca ay no también como olvidar ese amigo bien buena gente el amiguito uy no con él sí me lleve muy bien también con el amigo azteca muy muy buena gente diaboleta dice luis ferrer saludos y dice tobar rola rola la la rola la la jaja pablín dice no me ves así porque me pongo nervioso dice que hará anda por ahí mi hermanita gracias hermanita ser dice beauty sí claro toma jaja mi hermanita anda por ahí jaja jaja pablín que te digo este mi hermanita anda por ahí dice diaboleta cuñis lo tuyo es plan con maña por eso quiere llevarme a lo oscuro dice luis dice muy bien y tú qué tal amiga aquí en españa son las ocho cuarenta de la mañana ah ok amigo luis no acá es todavía acá ya es la una treinta y dos de la mañana amigo ajá todavía es pero todavía es de noche pues todavía no amanece es que estamos como al revés verdad videos fer dice brendita no mi hermanita también ya nos siguió brendita quien brendita brendita thompson o quien brendita thompson si anda por ahí pero no sé quién vendría sorry brendita cual brendita fer así se llamaba su canal fer dice cuñis como crees si yo soy un angelito mi hermanita anda por ahí luis dice hola diaboleta aquí diaboleta dice yo también con azteca videos tuve una relación muy padre es de aquí de aguascalientes es un gran ser humano sí él la verdad que sí él era muy buena gente ahí si nos está viendo algún día por aquí pues te mandamos saludos amigo y esperamos en dios que te encuentres muy bien tú y tu hermosa familia en dios y dice ok amigo tovar déjeme me pongo lente dice fer dice brendita eh pablín dice aquí en españa es diez ya hay pablín dice fer dice la de chicago la de chicago ay no no me acuerdo de ella fer dice ah beauty dice pablín ya llegaste a españa creí que aún seguías en dubai ándale él siempre se la pasaba por dubai eh mi hermanita que ahora dice esa saludos luis fer dice princes para que no te vean los ojitos dice que ahora dice luis saludos beauty dice así esto bar pablín dice beauty ah dice fer con azteca videos según nos vamos a reunir y ya no se dio oh ay pues sí pero pues ojalá que pronto aparezca por aquí también dice luis dice hola que hará lo me lee fer dice nos íbamos a reunir si pues imagínense qué bonito fuera de que pues nos hubiéramos reunidos verdad para que puse para que estuviéramos ahí con los amiguitos dice ahí anda mi hermanita si el amiguito azteca era muy buena gente él si él era una era un muchacho muy respetuoso pues siempre íbamos a echar relajo con él el luis dice que flores más chulas veo amiga ay gracias amigo es el florero de aquí de mi mesa este ahí lo puse un ratito este pues así hay videos que puede usted hacer así amigo para que pues para no ponerlo en negro verdad porque pues hace más daño poner él el en vivo en negro porque que que van a ver pues nada mejor que vean ahí unas flores o un cuadro o algo verdad dice fer él y yo vivíamos muy cerca ah ok fer pues debería de mandarle mensaje igual y te contesta no y abueleta dice él vivía cerca donde vives tú cuñes dice mi hermanita anda por ahí dice fer si cuñes a tres horas el pablín anda por ahí dice luis dice lo digo porque yo soy jardinero en españa zaragoza ajea de los caballeros ok dice ah ok amigo si pues usted sabe de plantas sí pero son este plantitas este artificiales amigo pero si están muy bonitas quién sabe si las venderán así en real o sea naturales no sé no no he visto de esas plantitas pues pero si tienen colores bonitos como bonitas pascua pues son colores de pascua dice ah dice fer quien se recuerda de laura franco de laura franco ah no yo no recuerdo dice diaboleta yo cuñes dice fer ella también se fue de youtube solo la veía en instagram ok si hay muchos que se fueron para para youtube para youtube digo para tiktok también y ya no ya no suben contenido aquí en youtube hay otros que pues de plano ya se fueron para siempre así pues es que a veces pues a pasan cosas pues a veces pasan cosas y pues uno se aleja verdad de esto del youtube así como yo que me que me aleje por dos años pues así puede ser que a las personas también les pase verdad dice dice diaboleta dice creo está en tiki tiki dice beauty anda por ahí viendo con los ojos grandes dice ella vive vive cerca a tres horas de mí también ah pues deberías de de quedar con ella para que hagan un en vivo luis dice luis dice ojalá están chulas no pasa nada amiga así no hay que regarlas y poner abono esa planta amiga si este pues para adentro pues si está bien las plantitas así porque si no imagínese este es mucho trabajo también cuidar las plantitas amigo la verdad que si mis respetos para los que son jardineros y todo eso porque si es mucho cuidado de las plantitas pues también tienen que darle cariño y así Isabela dice mi bella linda te dejo mi amiga linda aquí van a hacer las dos gracias amiguita Isabela muchas gracias cuídese que pase feliz noche gracias por haber estado aquí amiga dice bendiciones para todos que tengan linda noche se anda despidiendo la amiga Isabela gracias amiga feliz noche pa usted también dice diaboleta dice yo también me aleje por dos años muchos nos fuimos por eso lapso el tiempo si si yo me fui por dos años amiga diaboleta este porque falleció mi mamá que en paz descanse y pues ya saben cómo es ese rollo no del duelo y todo ese rollo entonces pues no 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 cuando se muere pues un familiar pues ya no quiere saber nada de nada entonces me fui y pues por eso pues según que perdí la monetización según yo ahora tengo que empezar otra vez con mis horas por eso ando aquí haciendo las horas dice el pablín yo quería alejarme pero la ley yo no me lo permite ay pablín ay no dice diaboleta dice isabella descanse y bendecida noche fer dice pablín tú si te fuiste bro fer dice isabela linda noche amiga isabela dice gracias bellos luis ferrer dice si eso es verdad amiga le doy toda mi todo mi corazón a las plantas si es que dicen que a las plantas hay que hablarles hay que tratar las bonitas para que florezcan bonito katy dice yo me retiro un gusto haber estado aquí ya me está dando sueño nos vemos mañana gracias amiga katy no te preocupes amiga cuídate que estés bien y que sueños con los angelitos hay como quiera y voy a andar haciendo en vivos a cada rato hay cuando puedas venir pues te lo agradezco y cuídate mucho amiga feliz noche fer dice katy linda noche katy dice mary ahí me avises en el grupo cuando estés en vivo sí katy muchas gracias amiga y abueleta dice katy descanse fer dice luis ferrero al amigo beauty anda por ahí katy dice gracias fer katy dice gracias nos vemos mañana sí katy primero dios cuídate mucho amiga y feliz noche ser dice perdón luis dice diaboleta lo mejor es pasar el duelo sola y luego regresar y amiga diaboleta sí este pues sí este por eso pues ya ahorita estoy de vuelta verdad este pues subiendo ahí contenido porque pues me gusta estar aquí pues en esto por eso ando pues empezando de nuevo y así verdad pero pues sí por eso bueno esa fue mi razón mía el porque yo me alejé de de esta plataforma un tiempo verdad pero pues hay otros amiguitos que se han alejado por otras diferentes razones verdad y pues es entendible pues yo creo que ya desde que pasó todo eso de la pandemia pues yo creo que han pasado muchas cosas que solamente cada persona sabe y pues este pues por eso se han retirado no diaboleta sí sí ya lo leí ferr dice jajaja dice pablín ferr dice pablín yo también me fui pero me regresaron ay no pero pues ya ni modo verdad lo importante es estar bien amigos a lo que yo he aprendido ahorita de lo que yo he aprendido en el transcurso de de cuando bueno desde el día que se murió mi mamá para acá he aprendido que la vida es muy corta que la vida es muy frágil y que en cualquier momento nos podemos ir de este mundo en cualquier momento segundo de cualquier enfermedad de cualquier cosa nos podemos ir entonces es mejor ya no pelear con nadie en portarse bien y pasarla bien ya no estar perdiendo el tiempo en cosas que no que no van pues y pues eso es lo que yo he aprendido a valorar masa a los seres queridos que realmente nos quieren a nuestros hijos nuestros esposos hermanos los que realmente nos demuestran que nos quieren ya los demás que no pues dejarlos ahí alejarnos de ellos y pues desearles el bien que dios los bendiga va porque no podemos estar ahí peleando con ellos tampoco toda la vida dice diaboleta dice mapi 40 también ya no supe de ándale si ella sí me acuerdo mapi 40 ya no supe de ella había otro señor de argentina creo que no recuerdo su nombre y tampoco lo volví a ver siempre estaba con su mate sí ellos sí también ya no los he vuelto a ver yo y dice te empujaron tomar para que regresaras dice diaboleta dice cuñiz te regresaron o te regresaste dice diaboleta dice si no debemos gastar la energía en negatividad sí amigas vídeo dice me regresaron cuñiz pablín dice todo para mí por feo me regresaron ay dios dice fer marcelo al virtos también parece que me suena pero creo que si era por allá de argentina algo así dice el amiguito luis volvió otra vez te pido perdón amiga tuve que contestar una suscriptora ok o no te preocupes amigo luis gracias gracias este dice fer dice pablín a mí por panzón no me pude pasar dice fer dice si así pues si ya no lo he visto tampoco a ese amiguito el pablín se ríe dice digo pablín dice fer ay si pues es que hay varios amiguitos este también la amiguita este como era la amiguita este mamá 24 7 algo así nuestra amiguita mamá 24 7 que siempre venía aquí a mis en vivos ella también ya no hace en vivos ya en vivos or y ya no hace contenido pues ya también ya se se retiró de aquí de youtube si se acuerdan de ella de mamá 24 7 que se llamaba gaby pues ella también ya no ya no hace pues si contenido pero pues no sé tú si haces contenido pablín o ya no dice luna linda también no sé o si también ella verdad dice fer remembranzas de antaño o megas somos viejitos en youtube si pues ya estamos viejitos diaboleta dice así si ella también este angélica compartiendo algo así también ya no la he visto la amiguita angélica m compartiendo algo así se llamaba creo ella también ya no la he visto dice fer dice si era mi paisana y ya no la vi también si pues quien sabe ojalá que estén bien verdad ojalá que estén bien ellos sus familias que estén bien pues porque pues solo ellos sabrán verdad porque se alejaron fer dice si era mi paisana o sea ley pablín dice beauty y si vamos a dormir ya bien abrazaditos dice ah o sea que que ya anda de novio acá con beauty princes pablín o o ha de ser este eli que se cambió el nombre a ver cuenten el chisme ahí pues beauty dice ese pablín ok vamos dice dice diaboleta que descansen pablín y beauty dice dice diaboleta dice exacto ojalá y dios quiera estén bien de salud si pues fer dice uy no antojen porque yo no tengo a quien abrazar sea cuñes abrázame dice dice pablín yo no hago contenido ya o ya no haces pablín ujule entonces ya ya también ya ya te quitaron la monetización o qué onda ya estamos todos ahora sí que ya estamos todos desmotizados como se dijera ya valimos chetos entonces uuuh ya no haces en vivo desde hace ya no haces contenido desde hace tres años pablín no pues ya te la quitaron amigo ya estamos igual dice luis dice el pablín no aquí ya es de día en españa zaragoza aje de los caballos aunque dice el pablín dice fer jajaja fer se ríe diaboleta dice ok cuñes déjate abrazo y deja de quejarte el pablín dice luis saludos dice el pablín dice youtube ya me jubiló uy que bueno fuera amigo pablín ya imagínate los youtubers viejos que ya llevan muchos años ya estuvieran ahí descansando fer dice ok cuñes porque todos se abrazan y nosotros no pues no se vale dice fer dice pero sólo abrázame que no te pases ok si pues ya valimos chetos pablín ya nos desmonetizaron ya valimos chetos de nada sirvió el esfuerzo bueno yo pues pues yo pues este pues ya ni modo verdad pero por eso ando aquí echándole ganas otra vez porque pues quiero echarle ganas otra vez pero pues este aquí a ver a ver si si lo logramos si no pues ya yo creo que ya nos vamos a tener que retirar es también porque pues es mucho trabajo dice fer dice pero sólo abrazó ya fer se ríe dice luis yo tengo 38 años yo si soy viejo poco a poco para adelante gente ok o si pues no es que ellos dicen este que somos viejos pero pero ya de andar aquí en el youtube amigo nosotros este ya somos de cuatro años atrás que nos conocemos entonces por eso decimos que ya somos viejitos pero pues sí también de edad verdad porque algunos tenemos que treinta y tantos otros que más 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 para arriba otros más para abajo así pero este eso es de lo que andan hablando aquí los amiguitos pero si siempre hay que echarle ganas para adelante siempre siempre dice diaboleta dice blogueo intenso solo lo veo en directos a veces pero tampoco hace directos ok sí pues es que ya algunos ya no ya no quieren hacer directos pues yo si hago porque a mí si de repente los amiguitos me dicen a directos o sea que les gustan pues que yo haga directos entonces por eso este pero ahora pues por mis horas tengo que hacerlos quiera o yo quieran o no quiera yo tengo que hacerlos dice fer dice si cuñi yo lo he visto muy de vez en cuando luis dice yo soy muy joven en youtube ok hace unos meses solo que y amiga ok amigo luis no pues usted apenas va empezando amigo pero pues échele ganas échele ganas a conseguir sus mil suscriptores este hacer sus horas haga en vivos suba vídeos suba shorts con música bueno suba sus shorts propios de usted no no robe a otras personas porque si sube shorts de otras personas o vídeos de otras personas pues ahí sí este no porque se enoja aquí el youtube todo tiene que ser contenido original de usted amigo pero échele ganas échele ganas que si se puede ya boleta dice ya quisiera que me sobrepasara contigo cuñi no me he sobrepasado porque luego te gusta y quien te aguanta dice perdiz de quien se recuerda de lila o si de la amiguita lila que cantaba no ya ya no hace contenido si fer dice cuñi se ríe la boleta dice lila sube short pero no sé si haga directo cantando ok sólo su versión ya no sube vídeos dice beauty dice están aullando muy feo los perros allá donde vives aquí no amigas están durmiendo los perros dice pirulín dice vamos que vamos ahora que bora gracias amigo pirulín gracias por estar aquí amigo el amiguito pirulín también muy buen amigo bueno ya es de también de nuestra época beauty dice ya me dio miedito dice hay amiga este vídeos férdice de princesa eso eso es feo dice sí esmeralda ramírez hola amiguita bienvenida gracias por estar aquí otra vez miren ahí llegó la amiguita esmeralda ahí dice hermosa amiguita buenas noches dice la amiguita esmeralda ahí llegó miren también una amiguita muy buena persona dice si tomar se me hizo la pienso lo de escuchar dice sí dice fer ella ya llegó a sus 100 acá apenas fui con ella y celebre junto a ella hay qué bueno amigo qué bueno que la amiguita llegó a sus 100 dice diaboleta a lo mejor están haciendo frío mucho viento por eso están así a veces aullan porque pobrecitos los dejan allá afuera imagínense pobres perros sabrina anda por ahí asustado se dice princesa amiga si la cosa a escuchar pero así son los perros así dice diaboleta dice esmeralda saludos luis dice yo solo short es mío pero el problema es música de otro remix explica me puedo hacer eso sí o no explica mi amiga porfa te pido a ver ver ahí explícale al amiguito luis lo que está preguntando preguntando de que el short del remix saber lo que sabes o alguien hay que sepa ver porque yo de eso sí no sé amigo este luis yo sólo sé qué bueno a mí me apareció que sí porque si yo permite que si yo subo mi vídeo y le pongo música que si yo yo permito que otra persona agarre mi reel y lo suba a su plataforma y le ponga otra música que si yo doy ese permiso yo le puse que no que nadie puede agarrar mis misión sin mi permiso y ahí decía que remix no sé si sea eso a ver ferro o alguien que se va por ahí a ver díganle ahí al amiguito y dice nada de eso hace frío ni viento esmeralda dice gracias mi mary saludos a todos bendiciones diaboleta dice a mí no yo escucho cualquier cosa tengo a su mano a cuidar a ver qué pasa ok amiga dónde vives esmeralda dice fer saludos amiga pirulín dice bro vídeos tomar saludos cordiales esmeralda dice diaboleta bendiciones esmeralda dice hola fer diaboleta dice si los perros escuchan allá lejos otros perros ellos también si ellos se avisan villano la amiguita bienvenida cómo estás aquí andamos ir a platicando con mis amiguitos estos amiguitos ya son de años amiga millán de hace tres años aquí ando platicando con ellos amiga bienvenida cómo estás qué estás haciendo dice esmeralda pirulín dice el luis dice hola esmeralda pedrito k 11 hola amiguito pedrito cómo estás ahí llegó el amiguito miren pedrito también otro buen amigo dice wow mary aún sigues en line no puedo creer que pablín esté aquí tanto tiempo sin saber de él si aquí nos nos vino a visitar el amigo pablín y la amiguita esmeralda también y la amiguita este diaboleta y el amiguito este la amiguita princesa también el amiguito luis también es un nuevo amiguito también aquí vinieron mire este no pero este ya no es el mismo la y amigo pedrito este ya es otro ya es el tercero el tercero de este día esmeralda dice hola luis pedrito dice brófer saludos perdice pedrito mi bro pablín dice pedrito y lo saluda diaboleta dice ahorita en zacatecas donde estamos come come el irak dice dice fer pedrito es ateo de los neutras dice luis dice hola pedrito este esmeralda dice millán y le manda florecita pedrito dice pablito que te habías hecho ser dice oh my god no será que algo nos va a pasar hay no 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 digas eso fer estamos fuera todo mal cosa en el nombre de jesús no no digas eso este dice luis dice cómo estás esmeralda dice pedrito dice saludos dice diaboleta dice esmeralda hola Pablín pedrito dice saludos bró dice esmeralda muy lluvias gracias y usted pablito dice pablín casi ya es dueño de YouTube dice dice Fer pedrito es otro de los nuestros si pues imagínese aquí ahora si estoy bendecida me vinieron a visitar varios amiguitos que ya de bastante tiempo que no los miraba Ángel, hola, hola, bienvenido amigo Pablín dice, Pedrito y se ríe Diaboleta dice, jajaja Cuñiz, tú por delante tú me proteges mientras canto, protégeme señor con tu espíritu ay Dios Luis dice, me alegro de ti nada, yo muy bien Esmeralda, ok Diaboleta dice, Ángel, saludos Si este amiguito Luis pues yo digo que ha de ser eso de que pues suba usted sus shorts pero use la música que ahí le dan en el, ahí mismo pues le dan y pues ponga las opciones de que no da el permiso para que otras personas usen sus shorts Dice Fer dice, es que es mucha coincidencia estamos los de los años dos mil dieciocho dice ay si pues dice Ángel buenas noches gracias Ángel dice Pedrito Pablito clavo un clavito en el tablito es broma no te enojes chavo dice Luis dice muy bien Pedrito y tú que tal amigo Ángel dice Dios la bendiga y me la cuide gracias amigo Ángel igualmente para usted Fer dice Cuño yo te cuido y te abrazo pero eh yo atrás dice mi abuelita dice jajaja es porque estamos en energía positiva y recordando lindos tiempos Cuño sí pues Fer dice Ángel Pablín dice Pedrito no hay motivos para enojarse dice Pedrito dice Fer es verdad somos del dos mil diecisiete bueno ahí empecé y no termino jajaja dice Fer dice es verdad Cuñiz Luis dice yo soy año ochenta y seis uff dice Diaboleta dice como que tú atrás Cuñiz no sea así dice Fer dice Pedrito sí bro dice ah dice Esmeralda somos viejitos aquí sí pues ya somos viejitos dice Ángel nuevo ah gracias amigo Ángel gracias si gustas ir a visitar aquí a todos los amiguitos también pues ahí también ellos este tienen contenido dice Pablín dice no me digan hermosa porque se escucha feo además que dirán mis amistades dice Pedrito dice falta que entre Maya Vlogs ay sí no yo creo que ya está roncando ojalá que algún día venga aquí o si nos está escuchando por ahí pues vente Maya aquí te extrañamos aquí te queremos ver bueno saludar dice Beauty Princess dice la verdad Pablín si eres hermosa dice Fer dice Pedrito Pablín Princess Diaboleta Mary yo Esmeralda somos de la era del caldo ay Dios dice Beauty de la era del hielo dice ah ok dice Esmeralda y Fer Diaboleta dice hola Cuñiz como se llama la chica que hacía directos mostrándolos con los cholinos de ay quien sabe quien será esa dice Fer si el Pablín dice Viburi ay no amigos la verdad que sí está divertido pues el ambiente este voy a hacer más en vivo seguirse para que puedan venir a saludarse también otra vez dice Mayra Channel Lupita López hola bendiciones amiga Diaboleta dice Mayra Channel y se ríe Princess dice Luis que pasa Esmeralda porque dices ay jeje dice Diaboleta gemelita mía cómo estás dice ay anda por ahí este la amiguita dice Pablín Viburi si vamos a acostarnos ya tengo frío dice dice no te veo guapita dice no pues ahí están las flores amigo para que para que vea las florecitas Lupita dice gemelita de mi corazón bien y tú Diaboleta dice yo te hacía dormida gemelita mía Lupita López bienvenida Lupita López gracias por estar aquí amiga bienvenida dice ella muy de vez en cuando aparece solo la veo en Instagram maya enseñarlos ay amigo dice Lupita hola Lupita dice no gemelita estaba haciendo limpieza Juan de Dios anda mirando bienvenido Juan de Dios Esmeralda dice Luis es que dice dice que somos de la era del caldo dice Lupita Ferola Diaboleta dice Saludos Juan de Dios brother este Lupita dice de nada hermosa Mary este Diaboleta dice Juan de Dios saludos cordiales videos Tobar dice Esmeralda si Raswan dice porque estás escondidas ah no estoy escondidas amigo aquí ando atrás del teléfono porque pues ya es noche entonces pues aquí nada más ando platicando con mis amiguitos dice Juan de Dios anda escuchando gracias amigo Juan de Dios pues yo creo que yo ya me voy a retirar amigos porque ya es tarde y pues hay que dormir verdad porque ayer también me desvelé allá con Vivi así es que muchas gracias a todos los que vinieron les agradezco mucho que hayan venido amigos este me la pasé muy bien con ustedes este espero no sea la última vez verdad que vengan aquí a charlar un rato conmigo o con cualquier amiguito que esté por ahí en vivo y este que dice y este y pues aquí los espero dice esmeralda mary y seguiste con la fotografía y seguiste con la foto cual fotografía amiga ahí si no te entendí juan de dios dice diaboleta saludos desde méxico qué horas ahí acá ya son las dos de la mañana amigo dice diaboleta gracias aquí están en el próximo estuve a gusto gracias amiga diaboleta elio hola amigo bienvenido como estás ya casi nos vamos amigo pero muchas gracias por por pasar aquí gracias por dejar su like dice elio master dice saludos a todos amigos y amigas dice fer me da mucho gusto saludar a mis amigos de antaño un abrazo todos linda noche cuídense si se portan mal inviten ok se les extraña mucho diaboleta dice elio saludos videos tovar dice lupita linda noche este pedrito escribo mientras dormía sonámbulo dice pablín tovar ya te hacía durmiendo dice juan de dios luis dice ya el caldo se puede aprovechar todo el arriba hasta abajo ok dices que un día dijiste que te gustaba la fotografía y video por eso te pregunté así amiga pues si pero ahora ya que crees sorry que crees ahora ya me gusta la decoración amiga voy cambiando de pues de así pues de mentalidad y ahora estoy estudiando decoración amiga para decoradora para ser decoradora de interiores para decorar las casas pues para dar tips de cómo decorar tu casa y todo ese rollo este pero si también me gusta la fotografía pero ya no tanto este ahora me gusta estoy en la decoración amiga esmeralda dice luis dice cuídate mucho amiga mary muchas gracias amigo luis por haber pasado bendiciones amigo feliz día para usted cuídese mucho que dios lo bendiga gracias videos fer dice helio master hola amigo linda noche saludos diabolita dice mira que lindo para despedir te cuñiz helio dice saludos diabolita música dice esmeralda un placer saludarte este fer dice juan de dios tatarabuelos bro dice helio master dice saludos rasuban helio dice saludos luis ferrer esmeralda dice que bueno eso es hermoso si amiga esmeralda ahí andamos en esto estudiando por línea helio dice saludos lupita lópez dice ser cuñiz mi bella es que contigo dormimos abrazándote abrazados luis dice hola helio master helio dice saludos beauty videos dice fer mary linda noche gracias fer gracias por estar aquí dice pablín saludos gusto estar aquí saludar a todos gracias pablín gracias por haber venido amigo salúdame a tu hermano mayas y cuídense mucho y pues aquí voy a estar haciendo amigos ahí cuando gusten venir pues aquí vamos a estar este feliz noche este pablín dice helio dice saludos el pablín juan de dios dice me retiro antes que me pongan a barrer el changarro gracias este amigo juan de dios gracias por haber pasado amigo feliz noche elio dice gracias igualmente amiga gracias amigo elio también usted por pasar feliz noche dice pablín cuídate mi bro princes linda noches diaboleta dice que descansen bendiciones pablín beauty dice de dónde eres yo soy de méxico amigo esmeralde dice ok bye chao dice fel lupita linda noche pablín dice gracias a todos feliz madrugada juan de dios dice lindo y bendecido domingo de resurrección para todos los del chat si pues igualmente elio dice muy buenas noches a todos amigos amigas pablín fer bye diaboleta dice lupita gemelita mía descansar por favor gracias amigos gracias a todos y que pasen un feliz domingo de resurrección y que dios me los proteja y me los cuide de toda enfermedad de toda maldad y que dios los guarde siempre ok muchas gracias por haber venido me la pasé muy divertido con ustedes gracias por haber venido a me a saludar y cuídense mucho amigos que dios me los bendiga feliz noche ok bye amigos adiós gracias bye bye bye